La exalcaldesa socialista Pilar Sánchez ha declarado este martes durante el juicio del caso Asesores 2 que jamás se pactaban contratos en el ámbito de la alcaldía. Durante su declaración Sánchez ha negado cualquier relación de amistad o personal con los contratados. La vista se reanudará este miércoles con la declaración de los dos imputados pendientes de declarar, Francisco Gil y Rosario Cano, quienes se beneficiaron al parecer de contratos de alta dirección y los testigos, entre los que está citado Pedro Pacheco. Buenas noches, enseguida vamos con todo lo que ha dado de sí esta jornada de juicio en un día en el que también hemos conocido que un vecino de Jerez lideraba supuestamente una red dedicada a la creación de empresas fantasmas al frente de las cuales figuraban, en la mayoría de los casos, toxicómanos con antecedentes. Esta persona ya ha sido detenida por la Guardia Civil en el marco de la operación Relisto. Y además les hablaremos del aeropuerto de Jerez que contabilizó en diciembre 30.000 pasajeros, más de un 8% menos que en el mismo mes de 2012 y unas 2.300 operaciones. Según los datos del acumulado del año pasado por las instalaciones de La Parra, pasaron unas 811.000 personas. Y mañana, miércoles, se inician las obras de rehabilitación del convento de San Agustín después de más de un año de trabajo y trámites que culminan en el inicio de la ejecución de esta importante obra para la ciudad. Y para mejorar los conocimientos de la policía de cara a lograr una eficaz intervención en caso de incendio, los bomberos del Parque de Jerez han ofrecido a este personal, a la policía, un curso teórico práctico en el que se han recreado diferentes tipos de fuego y se han dado las claves para una rápida actuación. Y en deportes, el Jerez Club Deportivo volverá a los entrenamientos mañana tras la jornada de descanso de hoy. Los azurinos se han colocado a un solo punto del descenso tras la derrota sufrida el domingo en el campo de la granja frente al líder San Roque y el domingo rinden visita al Club Deportivo Alcalá. Luego les contamos más. Finalmente, habrá juicio contra Pilar Sánchez. El tribunal no ha admitido las cuestiones previas de la defensa que solicitaban la no celebración del mismo y esta muestra su disconformidad acordando que los acusados no respondan a las preguntas de la acusación particular. La exalcaldesa declara que las supuestas contrataciones irregulares se hicieron conforme a la legalidad. Visto lo visto, la declaración de Pilar Sánchez, la primera de la vista oral y la más esperada, ha sido a la postre lo menos noticiable de la vista de este martes. La jornada comenzó con el pronunciamiento del tribunal sobre las cuestiones previas, no admitiendo ninguna de las planteadas por la defensa. Juan Pedro Cosano, abogado de Sánchez, mostró su sorpresa al juez, sobre todo cuando éste indicó que el escrito de acusación tenía defectos graves en lo que se refiere a la calificación jurídica de las penas, pero que este error formal no justificaba el sobreseimiento de la causa en base al principio de tutela judicial efectiva. Cosano consideró que se seguía produciendo la indefensión de su defendida, ya que se modificaba sobre la marcha el objeto litigioso o las penas, entre otras cosas. José Manuel Jareño, abogado de Francisco Gil, por su parte, tuvo quizás la intervención más airada, ya que calificó la decisión judicial de inventada y que no había visto algo así en 40 años de profesión, a lo que el juez replicó preguntándole si les estaba acusando de prevaricación. Así las cosas se produjo un receso de media hora en el que Manuel Hortas, abogado de la acusación popular, hizo un nuevo nomenclato de las penas solicitadas y para quién, pero ni por esas la defensa se contentó, ya que volvió a postular que se seguía vulnerando el principio acusatorio. Manifestadas las oportunas protestas, comenzó la vista oral con la declaración de Pilar Sánchez que se acogió a su derecho a no contestar las preguntas de la acusación particular. De la declaración a la Fiscalía y la Defensa se extrae que las contrataciones, según la exalcaldesa, se realizaron con el visto bueno de tesorería e intervención, por necesidades objetivas del puesto, destacando la capacidad de las personas contratadas que además trabajaban en esos momentos en la función pública. Es el caso de Francisco Gil y Rosario Cano. Como les decíamos, mañana continuará el juicio. Y les hablamos ahora a un vecino de Jerez, lideraba supuestamente una red dedicada a la creación de empresas fantasmas, al frente de las cuales figuraban, en la mayoría de los casos, toxicómanos con antecedentes. Esta persona ha sido detenida por la Guardia Civil en el marco de la operación Relisto. En este momento, 461 imputados en 27 provincias españolas ofrecen una idea de la dimensión de esta trama. La investigación de la Guardia Civil comenzó en nuestra ciudad y el presunto cabecilla de la trama, ya detenido, llegó a montar hasta 10 empresas con una gran cantidad de empleados en nómina, quienes pagaban por ese ficticio puesto de trabajo. De hecho, según señala la Guardia Civil, las personas que pagaban para conseguir estos contratos buscaban principalmente el cobro de prestaciones por desempleo, la obtención de permisos de residencia en caso de ser extranjero y el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado. Esta red creaba empresas fantasmas, al frente de las cuales figuraban, como administradores únicos, una mayoría de toxicómanos con gran cantidad de antecedentes penales a los que se les pagaba por esta supuesta función. La operación Relisto desveló que no se cumplían con los pagos y obligaciones empresariales tales como a bonos fiscales y laborales y cuantifica que el gasto ocasionado a la Administración en forma de cotizaciones o prestaciones por desempleo es muy superior a los 2,6 millones de euros. El aeropuerto de Jerez contabilizó en diciembre 30.000 pasajeros, un 8,7% menos que en el mismo mes de 2012 y más de 2.300 operaciones. Según los datos del acumulado del año pasado por las instalaciones de La Parra, pasaron 811.500 personas. 2013 también sumó casi 42.300 operaciones en el aeropuerto de Jerez, lo que supone un 9,2% más en comparación con las cifras que dejó 2012. En cuanto al número de pasajeros, durante los 12 meses del año pasado, 811.500 personas salieron o llegaron en vuelos que despegaron o aterrizaron en la pista jerezana. Se trata de un 11% menos en relación con el cómputo global del año anterior. En concreto, el aeropuerto de Jerez contabilizó durante el pasado mes de diciembre poco más de 30.000 pasajeros, una cifra que se traduce en un 8,7% menos que en el mismo mes de 2012. Además, en diciembre, el aeródromo jerezano también sumó más de 2.300 operaciones desarrolladas en sus instalaciones. Si tenemos en cuenta los datos del mes de noviembre de 2013, observamos que por nuestro aeropuerto pasaron casi 42.700 personas y tuvieron lugar más de 3.000 operaciones vinculadas con el tráfico aéreo. Así, el número de pasajeros fue mayor en noviembre en comparación con diciembre de 2013. En concreto, noviembre contó con 12.600 personas más que en el último mes del año. Es uno de los principales escaparates del turismo en el mundo. Hablamos de Fitur en Madrid, que se va a celebrar del 22 al 26 de enero. Jerez estará presente allí un año más, esta vez como Ciudad Europea del Vino e inicio de la Vuelta Ciclista a España como dos de sus principales bafas. La presentación de Jerez como Ciudad Europea del Vino será el miércoles 22 en el stand de 400 metros que el Patronato de Turismo de Diputación dispondrá en Fitur. Ese día, allí, se dará a conocer la celebración en febrero del Foro Empresarial Iberoamericano del Vino en Jerez, así como una nueva edición de Vinoble que tendrá lugar del 25 al 27 de mayo con la presencia de cerca de 800 vinos de una veintena de países. El programa en IFEMA se completará el día 25 con otra de las grandes citas que Jerez acogerá este año como es el inicio en agosto de la Vuelta Ciclista a España. Además, en Fitur, nuestra provincia proyectará en el intercambiador de Príncipe Pío vídeos promocionales bajo el eslogan Cádiz Faro de Europa, mientras que en la estación de Atocha se instalarán mupis e iconos alusivos a los recursos turísticos de Cádiz. Por otra parte, y ligado con el turismo, Diputación ha reclamado que el aeropuerto de Jerez se incluya en el acuerdo marco que la Junta negocia con la aerolínea Vueling para conectar diferentes destinos nacionales con las provincias andaluzas. Y Antonio de María Ceballos, como primer presidente de la recién creada ORECA Andalucía, se propone la creación de nuevas líneas de financiación o luchar contra la competencia desleal que suponen para el sector algunas ferias y mercadillos. Esta federación de empresarios de hostelería glutina a 45.000 bares, cafeterías y restaurantes de toda la comunidad. 160.000 profesionales andaluces forman parte de esta nueva organización y con el inicio de su actividad, junto a la ya constituida Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, se reproduce en nuestra comunidad el modelo asociativo turístico nacional donde coexisten el sector de alojamiento y el de restauración. Antonio de María, hasta ahora presidente de la patronal hotelera de Cádiz, fue elegido por unanimidad el pasado jueves primer presidente de ORECA Andalucía y ocupará este cargo durante los tres próximos años. Tiempo para el que se marca diferentes objetivos, como por ejemplo reforzar la relación del sector con las administraciones locales y autonómicas, adecuar la normativa a las necesidades del sector, reclamar una reducción de la presión fiscal o la creación de nuevas líneas de financiación. Además solicita hablar de la competencia desleal que suponen algunas ferias o mercadillos de economía sumergida y de conexiones con los proveedores agroalimentarios y vinícolas de Andalucía. El presidente de ORECA Andalucía también aboga por la cualificación de la oferta, por la formación del personal dedicado a este sector y por la elaboración de estudios sobre la facturación hotelera, ya que casi 600.000 personas visitan Andalucía como destino gastronómico. La Confederación de Empresarios de la Provincia y Bank Inter han celebrado esta mañana una jornada sobre la nueva normativa de pagos en la Unión Europea, la Singlen European Payment Area, también conocida por su acrónimo SEPA. La jornada ha contado con la presencia del secretario general de la CEC, José Luis Ferrer, el director de medios de Bank Inter Andalucía, José Luis Estrada y el gerente de GDA Logistics, gestión de depósitos aduaneros, Francisco Rubio, cuya intervención ha versado acerca de los depósitos aduaneros, las zonas francas y las ventajas para las empresas que realizan comercio exterior. Pues hoy es la seguridad social con datos recogidos por la Organización de Profesionales y Autónomos de Andalucía la que confirma que Andalucía es la comunidad autónoma que más autónomos ganó durante el pasado año tras sumar 11.166 profesionales, de los cuales 1.350 pertenecen a Cádiz. Así, la región pasó de los 459.700 autónomos registrados en diciembre en 2012 a 470.800 contabilizados en diciembre de 2013, lo que supone un aumento del 2,3% en términos porcentuales y de 30 autónomos al día. Desde la OPA Andalucía, su presidente Gonzalo García ha destacado la importancia de que estos profesionales sigan recibiendo apoyo. Y el Sindicato Andaluz de Funcionarios, el SAF, exige al Gobierno del Ayuntamiento de Jerez un cambio de rumbo en la política de personal errónea, dice, y que opte por un modelo de administración gestionada por funcionarios que cumplan con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Este sindicato ha denunciado la nueva modificación de la relación de puestos de trabajo, la RPT, que a su juicio contempla un trato desfavorable de los funcionarios en el consistorio. Esta modificación, publicada en el boletín oficial de la provincia con fecha de 9 de enero, consiste en volver a asignar la doble adscripción funcionario laboral en la creación de nuevos puestos de trabajo. El sindicato revela que los puestos de máxima responsabilidad y mejor retribuidos dentro del Ayuntamiento de Jerez, que por ley deben desempeñarse por funcionarios públicos, y cuya forma de provisión es la libre designación, están asignados a personal laboral indefinido, que a diferencia del personal laboral finjo, nunca han superado oposición o proceso selectivo alguno para acceder a la administración. Se lo decíamos al comienzo de las noticias, mañana miércoles inician las obras de la rehabilitación del convento de San Agustín, después de más de un año de trabajo y trámites que culminan en el inicio de la ejecución de esta importante obra para la ciudad. La UTE Nacimiento, Infraestructura y Medio Ambiente, SAVIMAC, SEA Construcciones Francisco Manzano SL, será la encargada de llevar a cabo la obra tras resultar adjudicataria de entre las 24 ofertas presentadas a finales de año en el concurso convocado por la zona franca de Cádiz, por un importe de casi 4.046.000 euros y va incluido financiado por los fondos FEDER de la Unión Europea y un plazo de ejecución de un año. El pistoletazo de salida para la puesta en marcha de la iniciativa de recuperar el antiguo convento de San Agustín como centro de negocios fue la firma de un convenio de colaboración rubricado a finales de septiembre de 2012 por la subsecretaria de Hacienda Pilar Platero, la alcaldesa de la ciudad María José García Pelayo y el delegado especial del Estado en el consorcio de la zona franca de Cádiz, Jorge Ramos Aznar. El proyecto tiene un doble objetivo, por un lado va a posibilitar la recuperación arquitectónica de un antiguo convento que se encuentra en estado ruinoso y por otro lado permitirá la creación de un equipamiento moderno y funcional a disposición de los emprendedores y pequeños autónomos que contarán con un espacio propio para generar empleo y riqueza en Jerez. El nuevo centro de negocios tendrá una superficie total aproximada de 4.500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas de altura que contarán con 49 despachos con superficies de entre 15 y 60 metros cuadrados. El inmueble tendrá igualmente salas de reuniones de usos múltiples y compartidos con espacios destinados al apoyo de los emprendedores y empresas que se instalen. 81.000 metros cuadrados de suelo industrial están disponibles para que cualquier empresa pueda instalarse hoy mismo. Así de contundente ha respondido el Ayuntamiento después de que Foro Ciudadano lamentará que hubiera suelo sin desarrollar para actividades económicas. El portavoz del Gobierno Municipal, Antonio Saldaña, recuerda a Foro que la oferta municipal de suelo es de 626.000 metros cuadrados, de los cuales 81.000 están disponibles hoy en el PTA y la Ciudad del Transporte. En este sentido, según Saldaña, ya están urbanizados y listos para que cualquier empresa, afirma, se instale, al igual que podría poner en contacto al inversor con el propietario de suelo privado. En cuanto a los sectores de Pastranilla y el Carrerista, Saldaña indica que existen 125.000 metros cuadrados para que en un año una empresa pudiera instalarse, mientras que el plazo sería de 3 en la dehesa de Siles y 2 en Rancho del Rao. De este modo, responde al portavoz de Foro, Raúl Ramírez, que había solicitado al Gobierno local que comercializara con carácter inmediato más de un millón de metros cuadrados para actividades económicas. Y les hablamos ahora de la compra-venta de viviendas, que ha descendido en Andalucía cerca de un 16% en noviembre respecto al mismo mes de 2012, tras efectuarse unas 4.300 operaciones. La mayor parte de las transacciones se efectuaron en Málaga, con más de 1.300. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la compra-venta de viviendas bajó un 15,9% en Andalucía el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes del año anterior. La compra-venta de viviendas libres bajó un 14,9% en tasa interanual hasta los 4.002 inmuebles, mientras que la de viviendas con protección afectó a 358 residencias, lo que supone una bajada del 25,2%. A este respecto, Andalucía es la comunidad con mayor número de compra-venta de viviendas libres y también de VPO. Por su parte, el número de operaciones de compra-venta sobre viviendas nuevas ha descendido en noviembre de 2013 un 20,5% con la transmisión de 2.140 inmuebles, mientras que las transacciones de viviendas usadas bajaron un 10,8% respecto a 2012 hasta 2.220 transacciones. Por provincias, de las 4.360 viviendas sometidas a operaciones de compra-venta, 1.370 se hallaron en Málaga, 778 en Sevilla, 541 en Cádiz, 470 en Granada, 430 en Almería, 283 en Córdoba, 247 en Huelva y 241 en Jaén. Y vamos con una información del servicio público, porque el servicio de movilidad va a proceder esta noche a cortar el tráfico rodado en un tramo de la avenida de Nuestra Señora de la Paz. Dicho corte, que estará vigente entre las 10 y las 5 y media de la madrugada, tiene por objeto la continuación de las obras de compactación del puente de la calle Arcos y sólo afectará al carril de circulación en sentido desde la rotonda del Minotauro hacia la rotonda Simo de la Riba, también conocida como la rotonda del Catavino. Los vehículos procedentes de la rotonda del Minotauro serán desviados hacia la avenida de Arcos y ronda del Pelirón. Igualmente, entre la 1 y las 5 y media de la madrugada se va a proceder al corte parcial del tráfico en la ronda de Santelmo, a la altura del puente próximo a la Ermita del Cristo por obras de reparación de las juntas de dilatación del puente. Y la zona del Parque Atlántico ha visto reforzar su seguridad real después de que así lo demandaran los propios vecinos al Ayuntamiento. El área de movilidad ha instalado dos bandas reductoras de velocidad en la avenida del Mediterráneo y repuesto los hitos de balizamiento que estaban deteriorados en la calle Mar. Igualmente, se han colocado volardos en pasos de peatones y medianas para impedir que vehículos los ocupasen a la vez que se ha habilitado un paso de peatonal desde la avenida Nazaret hacia la del Mediterráneo. El delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz, ha destacado que son actuaciones en las que el Ayuntamiento ha tenido que priorizar dentro de los recursos económicos disponibles.